qué lindo que lindo jacuzzi está hermoso el día la cara para que lindo que lindo jacuzzi sinceramente está está hermoso el día está está muy muy pero muy lindo el día tengo muy lindos tatuajes también tengo lindo todo el tremendo tremendo me voy a parar por acá sinceramente a ver el club auto está bien me quieren en todos lados en todos lados así que nada está muy bueno estaba como para robar este casino si lester lester me dijo para para robar este este gran casino vamos vamos a robarle hola chicas como están chicas hola 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 rubia me encantan las ruedas también me guste hola como anda usted bien bueno nada voy a robar este casino igual usted me llama el capitán muy buenas a la del capitán tan tremendo perfecto muy bien esa es de tu enorme súper ya te recuerda que tiene mucha que no sé y si recuerdo que tengo un chat también pero tengo de robar esticas sino con lester sinceramente tortugas tortugones estamos acá en esta primera parte como viene a ser como hicimos en callo perico en nuestra primera miniserie miniserie de robando el casino robando el casino te voy a robar la novia vos también así que salite en mía hola hermosa hola 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 linda porque me miras si tienes si tienes novio porque me miras porque me mira usted sigue tu novia me está mirando y tanto que están más lindos a no saberlo así que tortugas tortugones lo que vamos a hacer en esta gran miniserie vamos a hacer todas las misiones y golpe al final como hicimos con callo perico sinceramente tenemos que robar este lugar abajo en la bóveda si se puede decir así bóveda bodega bueno que es eso ni nada así que si quieren igual 50 millones diarios y un yate gratis y 50 millones diarios diarios gratis pueden mirar mi otro vídeo y nada vamos yo quiero ir tranquilamente vamos a ir tranquilamente sin corte vamos a hacer el casino ático vamos al ático vamos al ático ya nos refrescamos un poquito no quiero hacer las misiones y ya está vamos a disfrutar un poquito la miniserie lo mismo pasó con no quiero que pase lo mismo con callo perico sincero sinceramente no quiero que pase lo mismo que con callo perico y que pasaba con callo perico pasó que hacíamos la serie de una y todo y para robar este lugar estamos en el ático estamos arriba del casino viviendo para robar este lugar sinceramente era vamos a robarlo tranquilamente pero primero una copita una copita esa mi cara esa club que rico carrico mi gente así que nada miniserie van a ser poquitos capítulos por si el primer poquitas partes por si decirlo así vamos a ver vamos a cambiarnos de que nos podemos cambiar esta nuestra oficina papá ni me di cuenta que tenía una oficina vamos a ver vamos a ver listo perfecto vamos a ver vamos a ver aunque hay que hay para comprar tenemos millones de de sobra al cabo hay que hay para comprar vamos a que se yo vamos a comprar no vamos a comprar no va un auto vamos a comprar un auto vamos con este ya me lo compré me parece que el número de este de qué color no compraba a ferrari como si fuera un chicle el tortu te puse si quieren hacer tener esta gran vida vayan a ver mi otro vídeo como les dije en 50 millones diarios y el sate gratuito este este ático gratis ahora a ti mi gente así que era abajo en la división si quieren les dejo el vídeo y acá arriba por acá tal 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 le voy a estar dejando el vídeo también el ático gratis o ático en el ático acá acá está un tito vamos a ir lo que deben hacer al negocio de las maquinitas para empezar lo que nacer nuestra primera y recibe de corsi corsi está en tu garaje en breve corsi está no corsa ojo corsi a nuestra corsi está pero bueno vamos a estar presentable para para cuando venga nuestro corsi está jajajaja o de vuelta corsi está que era y la debemos para bañar vamos a bañar no vamos a bañar qué onda quiero bañar ando sucio bueno en fin bueno 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 mira acá no le mostré esto gente y tenemos acá gratis cortes gratis pero no me gusta el que tenemos así que dejamos ahí tenemos todo es mira mira todo esto gratis así que era bueno se hicimos la propaganda para para que vayan a ver a el otro vídeo bueno vamos a empezar pero primero lo que quiero hacer mi gente tenemos cine un cine tenemos ahí ahí adentro de un cine y acá tenemos para hacer reuniones acá hacemos reuniones acá atendemos a los suscriptores para ver si necesitan ayuda consejos etcétera así que nada a ver a ver a ver a ver es tan grande este lugar que bueno ahí está perfecto vamos acá en comentarios vamos a ver este no si me gustaron vamos a ponernos el que sencillo de diseño a ver cuál tiene este da este da genial está genial este para ir a el costo de la maquinita al costo de la maquinita el costo para ver la whisky whisky otra idea de para que no tomamos un wiki citó a bien nada un wiki citó papá corcita de color amarillo entrega realizado en tu garaje de eclipse ático 1 perfecto listo ya tenemos nuestro que se yo nuestro como llama para que quiero hablar por teléfono se puede hacer de todo gente se puede hacer de todo a ver hola hola sí hola no bueno no hay nada hola en que pueda yo leo y nada te llame el pedo ahí está listo a ver acá que nunca les juro que por acá en un cabina o si qué es esto a mirar 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 para que vengan a dormir otras personas así todo eso pero antes de ir al corcita recién comprado vamos a bañarnos vamos a bañarnos gente obviamente sinceramente así como para salir de la luz canta con el micrófono para ganar rp a cantando y vamos a la tortuguita y vamos a tortugón estará tratada la 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 y vamos la tortuguita por el tortugón es que ganamos para tratar de tortuguitas tardor estamos cantando que irán de que grande esta tarjeta te gusta de pedirla pedirla ahí está bueno nos cambiamos etcétera muy bien para muy pero muy bien no sepa donde me mento a cagar no no quiero cagar vamos para afuera como hago para irme para afuera gente ahí está ahí estamos 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 ahí está para que vengan nuestros amigos etcétera quedarse a dormir si quieren el aláctico una pijamada esa me quiero ir de acá esto también es tan grande como que a por acá por acá son normales o el barajo el láctico al casino abajo no para que garaje de garaje aparcamiento no dejaron el corcita el corcita en nuestro aparcamiento vamos nomás vamos primera misión cuál será nuestra primera misión no sé estoy improvisando gente nuestro corcita verde era un corcita verde corcita verde no está mi corcita verde nuestro corcita verde donde corno está nuestro corcita mi gente para papá papá bueno vamos para acá vamos a qué sé yo a garaje será no sé la verdad no sé vamos a quejarnos porque no nos dejaron bien estacionado no tenían que dejar bien estacionado mi gente así que nada estoy tomando los matecitos quiero mi autito mi autito quiero mi autito pero por qué no está o sea no entiendo gente porque no 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 está no estaba porque no está a ver vamos a ver quiero no sé no ahora no está el auto bueno en fin en fin algún día tenemos tantos autos que algún día no vamos a dar cuenta cuál vamos al casino que es ello no sé no creo que esté estacionado adentro del casino pero bueno por si acaso no vamos al casino y después nos vamos para afuera para afuera porque hablo así no vamos re para afuera no vamos para fuera y nada como les dije no voy a hacer cortes ni nada por el estilo etcétera etcétera vamos a disfrutar un poco lo que van a hacer de el juego vamos a rodear uy te le pasó qué pasa compañero que contar me contaba a mí me encanta ayudar a la gente a ver por qué es muy un poquito chica es tu novia está tomando estaba está borracha y bueno y bueno cuando toman así son borrachas a hermano no sé te jalas gran consejo no nada 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 ayuden ayuden a sus parejas pero bueno acá no sé qué corno algo sinceramente me doy para afuera y quiero ir a un giro para 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 verdad pero nunca fui para perdón gente perdón 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 borrón bombón vamos acá a ver que lo que nunca me vine a comprar a ver a ver que quiero comprar loco quiero comprar hola hola chiquita de poco bravo a ver adorno suel a mirado no no sé qué es esto a mirar a mirar a mirar a mirar a esto es para el ático ojo 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 esto va a comprar ah está bien está bien está bien esto para nuestro para nuestro ático no adornos esto lo podemos hacer en otro en otro tutorial que son fichas no son para canjear no lo podemos hacer en otro en otro tutorial o no chiquita usted es nuestra modelo no bueno en fin vamos a comprar se puede comprar acá cuando el corto de deporte mira 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 papá mira hubiera bueno ojo 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 de los 11 con si se canjean por fichas más que la uuuh qué lindo qué lindo pero todo por ficha todo por ficha o sea que este lugar es por ficha está bueno a ver quiero quiero de una cosa quiero de una cosa el corriente o también o para palabra señor 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 pues es su nieta su nieta puede ser ya no señores a no muy muy mal su gusto o sea muy mal a ver usted usted no a ver vamos para acá a ver si podrán a la policía argentino roster discrimina a la gente argentina no puede ser luego pero a vos te parece negro a hablar con los ingresos diarios está bien mira que tomar perfecto mucha droga vendía el torto y lo quiero me quiero luego quiero mi auto y nuestro auto digo que si yo cuando tenemos un tanque gente les va a un tanque pero yo quería el auto verde yo no sé cómo te les juro que no creo que es vehículo acá que si yo no como se llama a ver quiero tengo que aprender una cosa llamar a nuestro auto va a llamar la llamar al mecánico y que venga el auto no como que a ver que porque hablaba si el remale torto vamos a ver cómo me llama la lampada lampadati lampadati corcita un lampadati que raro nombre existirá eso no voy a real no sé un lampadati corcita y quiero mi lampada de cordillero de verdad mi lampada de la lampada a ti mi lampada a ti no este nuevo mi lampada quiero mi lampada a ti a que me quiero mi lampada a ti donde esta es la lampada a ti dios mío amanecer de verdad y todo vamos a uy quién está conectado camilo que más 21 buena buena mi caminita caminita que juega conmigo y aburrido no estamos para dos segundos gente esperen que te estoy estoy aprendiendo con ustedes loco estoy aprendiendo bueno nos vamos a ver para yo les dije que esto va a ser despacio tranquilamente las misiones hagan de cuenta que estamos en transmisión tampoco hasta 20 millones de horas pero donde están yo no sé acá está ahí donde tenemos que ir ahí para robar esto así para que lo voy a querer robar si tengo 20 millones pero bueno es una miniserie ya tendré que acostumbrar se van a tener que acostumbrar vamos a llamar al mecánico vamos a llamar al mecánico gente vamos a llamar al mecánico a ver mecánico dónde estás mecánico acá lo tengo agendado mecánico porque lo conocí en una fiesta ahí hola yo soy mecánico ahora yo siento donde te puse el beli mecánico acá acá quiero que acá con cita sí que se va de camino perfecto tortuguitas tordo le van a terminar en otro corcita ahora si era el mecánico gente tordo está tortugón es nada este en serio este color este mi auto yo estaba buscando un auto verde gente a este lo mismo en el aparcamiento o sea que es nuestro auto este dame a gusto este color no me gustó para nada no 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 así no no me gustó un millón setecientos mil no este auto yo pensé que iba hacia la hostia como dicen los españoles papá y para el hijo de buen buen tranqui tranqui manejamos tatata caminito coso caminito no me contestas te vamos a ir a buscar caminito dónde estás a mí está escuchando caminito encima de caminito caminito vamos a buscar caminito antes de hacer la misión la primera misión del casino de vuelta al casino la primera misión vamos a buscar caminito nos topamos con caminito no nos saluda bueno quiere plato plomo me evito a la serie ojo me evito a la serie para el pablo medio que ahora gaviria y su primo también no si no fue si no fue la mierda del camino camino si no fue caminito acá está caminito haga está camino operada afuera como buenos sicario besos caminito 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 saluda mi caminita saluda mi caminita tío re loco tu re loco caminito a ver caminito que dios te bendiga con el loquito de torduce que usé hola caminito como nada caminito a milito caminito saludame caminito melita melita mira lo que me está escuchando en cambio le saluda saluda me saluda me yo me pongo el modo de data si medio tartamudo me escucha te estoy hablando solo hace cuenta que con caminita el revoque la pared el caminito este caminita me gusta caminita me pongo el mon menú y te saco a las patas no importa si te pone defensa personal te puedo matar acá no más lo puedo mandar acá en el juego obviamente sería re loquito de la vía real o sea no no me metas una denuncia judicial en un chiste para caminito de alidad y caminito al camino o la piña piña a piña viene lo que va a tomar todo ha tomado correcto a no a tomar tomar lo mate tortuguitas tortuguitas le vamos a sacar la plata pobre no le robamos 80 dólares que malicia le iba a caminito porque caminita dando salud a caminito de cariño todos queremos cariño en la gente o no vamos caminito y no te voy a matar y caminito saludame no te metas adentro acá subí caminito no 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 tranquilo ahora tortuguitas tortugones yo quería hacer todo lo posible para estar bien con caminito quería que esté todo legal bien para que nos ayude con las misiones y él quiere obviamente si no lo obligamos también pero no 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 quiere quiere guerra quiere guerra que les parece si antes de hacer la primera misión del al casino en la primera parte vamos a a mirar a la nave que tiene así que esos también no pasa nada sos me destruyeron el apresor caminito plantear planteando la vida si tiras plomo tenés que poner el pecho acá del que tea obviamente así que hermano por más que vaya rápido yo soy más rápido que vos para ganar nada bueno un palo me lo bajé igual lo bajé está bien gente ahí está valía la pena gente esperar al mecánico al opresor el gozo bueno ahora es mano a mano tranqui hace mano a mano dale caminito toma caminito en la cabeza caminito yo quería ser tu amigo caminito yo la policía la policía corre uy 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 corre papá la poli la poli la poli ay 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 yo no hice nada yo no robé fruta corre corre ay tengo miedo tengo miedo mi gente dale este impresor cuando se da vuelta odio cuando se da la vuelta así bueno ahora vamos a hacerle él y ahí está caminito hay dos milita crema de guerra el caminito me sabe vuestras por estar ahí gozo caminito voy a joder de dónde estás papá donde estaba va no te vas a que te vas a ver si malo yo soy malo y dos todas todas hoy hay la policía para caminito para tranquilo que está la policía caminito vamos a hacer dos contra la policía gato todo no toma lo bajaron a caminito los milícos pero tomamos también contra toda la policía contra toda la policía también tres estrellas no vale nada no van a matar no no sabe que para no me quiero ver un tiro y no gané todo vamos para que no merezco vivir a mentira no hagan esas cosas el gta américa también y dos ahí que vamos creo que entre a uno pobrecito bueno ahí vamos a mojar la caminito ahí tranquilo no nada no me olvido no me olvido no me olvido papá bueno yo por darle oportunidad de a caminito yo creo que bueno por esta parte voy a hacer un corte no porque vamos a estar ahí está vení caminito vení caminito vení caminito tomás toma toma que se vaya a la de la sesión sesión porque hablo así loco de la sesión vamos a ver un un caminito como un caminito ahí en tortuquita tortuquia igual es un cortecito y volvemos caminito tomada milito que pasó caminito que pasó caminito yo quería decir tu amiguito caminito caminito quería ser tu amiguito caminito quería ser tu amiguito caminito quería ser tu amiguito caminito pero mi caminito no 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 corra no no o sea tiras tiras plomo planta pero existirás plomo plantarte hay caminita donde está caminito para allá porque no entiendo por el hijo el rockstar lo pone de acá 25 millones de cuadra dale caminito se ha ido se fue listo tortuquia 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 era para que se vaya de la sesión de nada y nada mi gente y vamos a ganar esta moto que es gratis también está todo gratis con el tortuquia lo tenés todo gratis que no haya acabo sueldo por la duda vamos vamos tortura tortuquia tortuco les estamos yendo para lo que debe hacer para las maquinitas huijau cautazo y así que mota eso va para nada de la pobre la boli no sé que quiero un gato llorando que era eso vamos no para la casta acá estamos listo tengo un viajecito tortuguita sardones voy a hacer un cortecito y volvemos ojo gente me gustó esta moto ojo ojo me encantó esta moto uy me encantó esta moto a ver la voy a comprar si podemos subir acá porque no sé qué dice a ver si la compramos la compramos gente a ver vamos a comprar la comprarla a ver cómo se llama pegasi bat 81 pegasi bat 81 a comprarla vamos a comprarla estamos comprando una banda en la primera misión qué sé yo era dinero no acá ya me olvidé cómo llamaba la moto motos ya tenemos esta gente esta tenemos pegasi 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 a tenemos esta también dónde está lo que queremos no no está gente no a ver para después la compramos está muy buena la moto está está buena la compra más bueno no sé si me la podría guardar un globo como como la cosa estaría bueno vamos a ver qué pasa pero está muy hermosa estamos toda la mitad ya da mucho ya era mucho a mi gente estamos yendo para allá es súper bien senada listo verse el fui ya para otro lado de la placa de esa encontramos un borracho encontramos un borrachín tirado acá o la compra de crédito ayuden a revisar de los bolsillos de que si tener medicamentos y te puede ayudar o algo pero la bestia de la vez que encontramos la bestia de la un mira 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 es roberto te llamas roberto el que te dejó el abierto para un viraje de mil no vemos roberto no vemos no vemos el curso roberto no hagan estas cosas gente esta cosa no no se hace después el tortu te guste nada más bueno ahí está muy bien hay que pagar la nafta y que para pagar la nafta gente de este lugar de este lugar digo si todo lo auto tengo mucha plata mucha plata una vez llegamos vamos a ver si podemos guardar esta moto no creo pero bueno o sí la podemos guardar ahora podemos guardar no será mucho no será mucho mi gente ya era mucho bueno está muy buena para comprarla después que les prometo que la vamos a comprar gente para la próxima parte ahora estamos vamos por hacer a la primera misión con el prometí para golpear al casino lo que tienen que hacer es comprarse la el negocio de las maquinitas tienen que hablar con lester más que nada van a tener un va a ser en un tutorial o algo nada compré más maquinita acá etcétera no falta gente falta bastante gente hola 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 chiquilla para pedir una bebida de nuestro negocio yo soy el dueño gran y gratis y gratis y gratis y gratis me la guardo para después la guarda para después la toma en la oficina en la oficina y la oficina ahí está te va a echarse un cago también muy buena y listo esto hay como 70 mil no lo voy a abrir bueno me interesa ya tenemos bastante millones perfecto el trabajo pasa la mencionadora vamos gente hay que está tranquilamente tranquilamente gente disfrutando de todo el todo estaba acá en el negocio para gestionar la maquinita recreativa para acceder al ordenador portátil vamos a vamos a entrar al ordenador portátil accesorios adquiridos tenemos esto que no sé ni en dónde está todavía esto tenemos para la maquinita estaba listo perfecto para la oficina está no me gusta no sé por qué muchos jueguitos así todo eso no yo soy más de la oficina ejecutiva no sé para qué no tengo ni título pero bueno pero me gusta más las oficinas ejecutivas acá loco con su tema vamos abajo ahí están tortuguitas tortugones nos vamos para abajo ahí estamos mira mira esto es un placer con esto podemos ver todas las cámaras en todo tenemos una cualquiera de negocio así que vamos a trabajar para acceder el terminal maestro vamos vamos a acceder acá gestión de verdad mira acá no falta nada más ni nada menos que los negocios de exportación de vehículos y mercancía especial nada más no sé por qué no los completaría la verdad no tengo ni la menor idea desde el otro bueno acá te dice todo tienes que ser jefe o presidente de la gata y perfecto muy bien a ver gestión de edad no vamos a ver seguro está está listo somos jefe ahora somos jefes obviamente siempre somos jefes pero bueno esta vez somos jefes de real de gta online perfecto vamos a gestionar a de acá se puede está bien está bien tortuguitas de la casa se puede hace falta ir al club digamos acá está bien me gusta me gusta mejorar negocio ya posee la mejora de este equipo a él me gusta me gusta gente ojo ojo me gusta a verlos esto de cole está bien bien gente acá se puede ver toda la fábrica de drogas etcétera bueno en fin muy bien también está bien también el jueguito está bien etcétera muy bien perfecto vamos a lo que era hacer la primera lo más importante la primera misión la primera misión cuáles cuál es cuál es mi gente el renacimiento del casino esto ya lo hicimos ya hice un golpe igual al casino esto ya lo hicimos anteriormente no sé si lo tenemos que hacer de vuelta la verdad no tengo ni la menor idea opcional examinar el contenido de la cámara contenido de la cámara no sé si esto ya está o no está sinceramente puertas laterales ok bien puerta principal 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 de seguridad seguridad de la puerta maquete del casino puerta de la cámara ok lo que vamos a hacer que se yo voy a apretar en acá arriba de este reconocimiento del casino tortuguitas tortugones primera misión de infiltración creo de infiltrados a un reconocimiento del casino misión preliminar del golpe tremendo bien 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 ahora con que autos vehículos como que no dispongo un vehículo personal a ver mecánico dónde estás que no te veo mecánico vamos vamos para allá vamos para allá hay si tenemos la moto no no sé bueno bueno chau nos vemos después te llamamos mecánico meca 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 nos vamos por allá hacemos ahí boludeces ahí para matarnos vamos 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 nos vamos para lo que era ser reconocimiento para tener más información en lo que viene a ser el casino encima vamos a robar donde nosotros vivimos no está una locura te te amo un casino y resort a mi inglés mi inglés está como de carlitos tv por ex jugador de boca ahora es dt de rosario de central y me di un palo hablé de rosario central me dio un palo me di ven y bajan de bajan de la legal le alé 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 a dios mío que están robando el auto mi hijo están robando el auto vamos para en realidad no quería robar el auto y quería quería entrar a mi moto pero no sé qué pasó ahí que lo saqué al negro por el sitio en fin vamos a ver cuando el ojo que nos digo negro de corazón de cariño no se lo tomen tan tan personal ahí está está no para ahí lo que vamos a hacer una moneda vamos a darle una moneda para que no va a parque el aparcame que hacemos para para un poco hermano para para un poco en el peleado en la legal y los opiola o qué pasó ahí gil dale a toda la legal y dale dale pelea dale dale soy tyson o maravilla soy coso soy mike weather soy mc no sé cuánto tomando tomada para me respete lo respeta la tortuguita entramos gente entramos por desapercibido o sea matando a alguien ya en la puerta como que entramos bien ya matando a un loco a piñas no vale nada bueno en fin creo creo que esto sería una cosa tema la seguridad creo que también el casino esto ya lo hicimos la primera vez creo que hay que hacerlo de vuelta no sé no hacerlo de vuelta no madre para fijar el enfoque esto figura la distancia del foco del visor hace la isla que hay que enfrentar la la isla pero hermano como estás le doy la bienvenida nueva te diamos un casino a rezar te voy a robar de vuelta compa espero que disfrute de una estancia te trataba muy bien excelente la raza de azotea esto no sé qué es esto me parece que esto es la bailanta del casino vamos a entrar a la terraza no sé para qué no sé para qué pero vamos a entrar a la terraza donde estábamos al principio nada escena gente los dejo con la escena y volvemos no entiendo para qué pero bueno no viene bien una escena en la primera parte está bien no no que aquí me recreído el negro que un famoso que con 9 tanto guilombo se levanta a la gente quiere todo es el agua para el sol o no yo tengo más plata a mi hijo me quedo yo te hago forma que sea famoso lo que sea se fueron todos se fueron toda la terraza vale eso ha sido interesante mientras no lo echen a pata lo metan en chirona hospitalicen los contactos con un nuevo contacto de un famoso perfecto no no entiendo para qué bueno vamos a sacar una foto a esto no sé hay que sacar fotos gente lo único que siga y que saca fotos borramos la foto que no sirve no sé no sé bien a ver acá y ahora vamos 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 sacamos una foto no servirá no nos sirve alguna información vamos a sacar no sacando fotos y esto que anda con esto le sacamos una foto a esto es perder el tiempo pero bueno vamos a darle una foto a esto la flash ahí tac no sirve para nada esto perfecto creo que les sacaron de última vamos a ver acá a ver acá será si enviar al éster ya tenemos a tortuguitas tortugones otra entrada sinceramente ya vea qué curioso se puede entrar por acá perfecto se puede entrar por acá gente muy bien ok listo yo creo que ya mucho lo creo en los comentarios me dicen por favor que es lo que me saltee que no algo muy importante o no y la verdad no no sé gente a ver qué señor usted quiere una fotito a ver una fotita si usted esto no está enviar al éste me gusta me gusta otro punto examina el casino sale de la zona no pero un toquecito no pero un toquecito no más estos son los baños creo creo no no se puede abrir el baño así que quiero que es una entrada pero no se puede tampoco listo no sé para dónde nos vamos acá pero para nuestro ático creo creo no va casi no examina examinar el casino sale estaría bueno hacer última examinada perfecto no sé qué tenemos que hacer no entiendo vamos por acá ya tenemos dos ojos tenemos dos puntos de entrada que lo vamos a tener para siempre más que nada y esto que es nada ah mira se puede que se puede ahora es como un evento no no mirá que está tomando medio borracho este de él para un poco está va esta u señora señora me hace mal eso usted que usted el nieto si parece que si está el palo tal astilla loco es feo eso qué no me hace yo... mira, son todos familiares... !! ramanos que no son, son re familia papá esto que es... listo... perfecto... a ver... quiero aca, 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 aca... hola hermano, hola hola hola... vamos a hacer una cosa a ver... vamos a hacer una cosita tac... ahí... tach... ahí... ¿Por qué podemos entrar acá, gente? Yo les explico una concienda, mi gente. Yo les explico. ¿Por qué podemos entrar acá? Porque tenemos un ático acá en el casino. O sea, vivimos acá. Pero si no, ustedes no viven. No van a poder entrar. Las opciones serán de esta puerta para afuera. Hola, señorita. ¿Qué tal? Hola, sí. No pasa que estoy acá. Uy, ¿podemos entrar? No, no podemos entrar. Sí, cierre, cierre nomás. Perfecto, vamos por acá. Y por acá, gente, por acá, creo que por acá, del otro lado, está la caja fuerte de toda la plata que está de este casino, sinceramente. Me acuerdo que la salida es por acá, ¿no? Por así decirlo así. Entonces, hola, señorita. ¿Cómo anda usted? Perfecto. Acá está la señora, la jefa. Vamos a sacar una foto sin que se dé cuenta. No sé cómo entra una persona y vos. Este mapa, este mapecito, no nos da como para enviárselo a Lester porque ya se lo enviamos anteriormente. Así que nada, creo que más que nada no... A ver. Vamos a ver una cosa. No sé si tendrá algo que ver, sinceramente. Pero, vamos a ver. No. No. Información de lo que deben hacer de... De... Vamos. ¿Vamos a agarrar esto o no? ¿Vamos a agarrar algo? No, nada. No sé. No sé, mi gente. Entonces, ¿y acá se puede entrar? ¿Por acá hay como una puerta? No. Nada. Listo. No vamos acá. Creo que no hay nada. A ver, por acá. Tampoco. Bien. ¿Y la puerta esta qué onda? A ver, ¿se puede dar una foto a la puerta esta? No. Me parece que lo hicimos anteriormente. Hicimos todo anteriormente, gente. Sinceramente no puedo mostrar mucho acá, porque hicimos todo anteriormente. Se había sacado una foto acá, me acuerdo. Y después cuando entramos, o sea, saqué otra foto acá en este plano azul. ¿No? Así que nada. Nada. Amigo conectado. Saludito grande para vos, mi amigo. Por cierto, me pasó el Discord y no lo pude agregar. Por temas de trabajo, estoy a full. Todavía basto. En YouTube. Estoy a full, estoy a full, gente. Con ustedes. Ok. Perfecto. Ahora. No. Yo creo que ya está. Tortuguitas, tortugones, creo. Hay una forma, igual hay una forma para entrar como bomberos, si no mal me equivoco. Entonces no, no. Nada. Nada que hay. No, no. Mi idea malísima, mi idea. Y en el baño no habrá. Y acá hay como que, ¿qué? Pensé que era un guardia este, pero no, nada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y acá, ¿qué es lo que es esto? Nada. Nada, mi gente. A ver, acá. Perfecto. Acá. No sé, gente, no. A ver. Ahí. Yo estoy sacando foto por... Sinceramente por sacar, por si tenemos suerte. No, no sé, hermano. Es algo que no... ¿Se puede mear o algo? No, no se puede. Me puedo lavar la mano. El sangriero. Perfecto. Bueno, tortuguitas, tortugones. Hay otro. Uy, este estaba pasado de copa este, eh. No vamos yendo. No vamos yendo, mi gente. Creo que no vamos yendo. Pero antes me parece muy, muy bueno que no hice a ver, sacar foto. ¿Será? No, nada. Listo. Tortuguitas, tortugones. Una gran pero gran escena, eh. Tenemos un contacto de un famoso, más que nada, un re famoso mal. Y están todos tomando alcohol. Tenemos un contacto de un famoso. Tenemos doble entrada, eh. Yo no sé cómo salir de acá, un laberinto, esto. Y nada. Y nada, gente. Nos estamos yendo de acá. Estamos yendo de acá. Hermoso este autito. Divino. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, gente. Salir del casino. Sí, no, perfecto. Este ya vino del hospital, se ve. Uh, anda de vuelta al hospital, anda de vuelta, eh. Que me pegas a mí, que me pegas a mí, eh. Que me pegas, eh. Que me pegas. Bueno, gente, tanto se van a cagar, loco. No, no puede ser. Que sean tan, sean tan asustadizos. Necesito un auto. Necesito, sinceramente, un autito. Vehículo en propiedad. Terrorbite. El opresor destruido. De vuelta, aguanta, a veces se va a destruir, loco. No tenemos vehículo personal, están todos destruidos. Sinceramente, mamá. Mamá, todo destruido. Todo destruido. El torte no cuida nada. Pero mirá, acá tenemos autos gratis. Lo vamos a robar este, porque nos tenemos que ir del casino. Sinceramente, porque lo vamos a robar y no queremos levantar sospecha. Le pegamos al portero. Y no queremos levantar sospecha y nos robamos este autito descapotable. Tortuguitas. Tortugones. Pasamos lo que viene a ser la misión. De examinar el casino para tener más pruebas. Contentísimo. Para la segunda parte vamos a seguir haciendo misiones. Misiones, misiones, misiones. No quiero hacer como el callo perico. Lo que hicimos, hacíamos la misión y todo eso. Reconocimiento del casino completado, mi gente. Tortuguitas, tortugones. Complicada esta gran misión. Yo me quedo con mi nuevo autito. Ustedes no se van a desesperar hasta el otro día, mi gente. Para ver esta miniserie de golpe al casino. Así que nada. Los voy a extrañar para mañana. Ustedes son las tortugudas. Los tortugones. Yo soy el tortugudo. Y nos vemos para la próxima parte. De golpe al casino. Chau. Mi gente. Eso. Me saque más aplauda. Me saque más. Uy, me olvidé. Era para el otro lado. Y he. Chau. Chau.